Esos señores intendentes que han sido elegidos por la voluntad popular para conducir los destinos de los municipios. Los señores intendentes permanentemente están acompañando al gobierno de la provincia. Y con la misma reciprocidad, este gobierno de la provincia está la patria y cada uno de los intendentes. Y tenemos la posibilidad de compartir momentos buenos y por ahí no tan buenos. Pero siempre lo hacemos juntos, siempre ponemos la cara, siempre nos hacemos cargo de los problemas que tenemos a lo largo y a lo largo de la provincia. Y la verdad que para nosotros el rol de los intendentes y las intendentas es muy importante para el gobierno de la provincia. Es muy importante en lo institucional y es muy importante también en lo político electoral. Por eso hoy públicamente muchas gracias señores intendentes por la colaboración, por el acercamiento, por el avance de los municipios de la provincia. Solo desde el tiempo, siniestro con el cual, y ahora que hay que hablar para que nos podamos gobernar la provincia. Es decir, que hemos logrado desde el año 95 un gran equipo de trabajo. Seguramente que fuimos rotando. Seguramente que fuimos ocupando diferentes roles, diferentes cargos. Algunos por la voluntad popular y otros por la decisión de nuestro espacio. Pero este equipo en aquella época se fue no solo agrandando, se fue consolidando. Y nosotros también como gobierno de la provincia, como poder legislativo, como ministros que tenemos del poder ejecutivo, también tenemos el acompañamiento de aquellos que han sido elegidos para legislar a nivel nacional. Para estar allá a 1.100 kilómetros de distancia que es el Congreso Nacional. Y siempre que el jefe de gabinete le ha pedido que lo acompañen porque el gobierno nacional necesitaba una ley, nuestros senadores y nuestros diputados siempre respondieron levantando la mano al pedido del jefe de gabinete, el doctor Juan Azul. Gracias queridos diputados, senadores, para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes representando en el Congreso. Por eso hoy podemos observar que hemos formado un gran equipo y que estamos llegando al final de este año, un año muy difícil, un año con muchos problemas, un año que salíamos de la pandemia, un año que entramos en una guerra, un año donde las variables macroeconómicas por ahí no están en el lugar que nosotros queremos que estén, pero que se está trabajando para ponerla en su lugar. A pesar de todo eso, la provincia de Tucumán hemos llegado cumpliendo con todos nuestros compromisos financieros y económicos, hemos llegado con paz social en la provincia, hemos llegado cumpliendo con todos los sectores y fundamentalmente cumpliendo con la palabra empeñada con cada uno de ellos. Por eso es muy importante que este 2022, que se perfilaba con grandes nubarrones al comienzo, nubarrones de todo tipo, pero gracias a que hemos formado un equipo provincial con la ayuda del Gobierno Nacional, del Presidente, y ejecutada y gestionada por nuestro Jefe de Gabinete, hoy podemos decir que hemos llegado muy bien al año 2022, pero lo que es más, vamos a arrancar con mucha más fuerza, con muchas más ganas, con muchas más soluciones para nuestra gente, a partir del primero de enero del año 2023. A partir del primer día hábil del año que viene, vamos a... Bueno, mirá, estamos en vivo, esto es Casa de Gobierno, Salón Blanco, ahí está hablando Osvaldo Jaldo, ya retomamos, estamos con algunos inconvenientes ahí en el audio, pero estábamos escuchando justamente algunas de las consideraciones que hacía el Gobernador, específicamente en un primer momento, hablando de los intendentes a quienes llamó columna vertebral en la gestión de gobierno, y ahí estaba acompañado del Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Así que en un ratito ya vamos a volver, vamos a hacer un...